Vuelve el terror con la purga infinita. Quinta entrega de la saga, esta vez una secta de criminales decide que la purga no se acaba al amanecer, por lo que la sociedad deberá enfrentarse a una matanza interminable. La cineasta Julia de la Paz debuta con Ama, una revisión de los mitos de la maternidad. De un día para otro Pepa se ve en la calle con su hija de seis años, sin ayuda y buscando un sitio donde vivir. María José Alfonso, Manuel Zarzo y Máximo Valverde protagonizan Amalia en el otoño, un filme con la pandemia de trasfondo que rinde homenaje a los mayores fallecidos por COVID. Emily Blunt y Jamie Dornan dan vida a una canción irlandesa, adaptación del musical de Broadway Outside Mullingar, en la que una obstinada granjera quiere ganarse el amor de su tímido vecino. El documental Summer of Soul recupera grabaciones inéditas de artistas como Stevie Wonder, Nina Simone y Billie King durante el festival que en 1969 celebró durante seis semanas la música afroamericana. Dos semanas después de su estreno en cines llegará a Disney Plus. En plataformas llega a Netflix la tercera entrega de La Calle del Terror. Filmin estrena Flashback, una intriga sobre viajes en el tiempo. Y Movistar estrena El Traficante, trama social que denuncia el fraude en torno a las clínicas de desintoxicación de drogas. De vuelta a las alas, La Mujer que Escapó, nueva película del coreano Hong Sang-so, pozo de plata a la mejor dirección en el festival de Berlín. Desde Francia, las apariencias, sobre un matrimonio aparentemente feliz, pero que se desmorona cuando ella empieza a sospechar que su marido le puede estar engañando y planea una venganza. Para la familia, segunda entrega de Peter Rabbit, esta vez a la fuga. Nueva aventura basada en los personajes escritos por la novelista infantil Beatrix Potter, en la que Peter Rabbit se aventura más allá del jardín para hacerle las huellas. ¿Tú qué miras, angelito? ¿Vas a denunciarme? No soy ningún angelito, soy un malote que lo flipas, chaval. ¡Vuelvan de aquí! Oh, tú por ahí.